Vamos a hablar de ese lamentable caso del hombre que se debate entre la vida y la muerte en un centro asistencial en Bogotá, producto de una bala perdida. Estaba en la celebración, tenía su nieto de dos años, cuando de pronto, dicen los testigos, dicen los familiares, a alguien, a un vecino le dio por disparar al aire. Vean lo ocurrido en la localidad de Usaquén. Trágica celebración. Él es Humberto Rojas, padre de dos hijos y abuelo de un pequeño de tan solo dos años. El día de las velitas dentro del conjunto residencial Balmoral en Usaquén, recibió un impacto de bala de un vecino que le dio por disparar al aire. Pues estábamos recogiendo para entrarnos ya, ya mi papá alzó al bebé y cuando lo alzó, se desplomó, entonces gritaron un tiro. Gravemente herido, fue trasladado por su hijo hasta la clínica cardioinfantil. La bala afectó parte de su rostro. Está en coma inducido, tiene programadas unas cirugías para mañana y los médicos dicen que está en estado crítico, pero pues realmente no dicen, pues básicamente es reservado el reporte de los médicos. Mientras Humberto se debate entre la vida y la muerte, hasta ayer le asignaron un investigador a este caso. Me recibieron el caso porque los policías no fueron allá a poner el denuncio como era lo debido que tenían que hacer, me tocó hacerlo a mí, asignaron un investigador, el cual se comunicó conmigo el día de ayer, me dijo que cómo estaba mi papá, que cómo había seguido la salud de él, yo le informé y me dijo que la otra semana cuando estuviera un poco mejor se comunicaba conmigo. La familia no solo ora por la recuperación de un padre y abuelo ejemplar, sino que ahora le piden a Dios y a la policía que encuentren al responsable. ¡Gracias! ¡Gracias!